La productora Ana Roth y la diseñadora de vestuario María Estela Fernández fueron homenajeadas por su creatividad y valiosa aportación en la industria cinematográfica con La Musa, reconocimiento otorgado por la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión y La Cruz de Plata, del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Para mí es un honor recibir este reconocimiento por mi pasión a un trabajo de tantos años. Pero este reconocimiento siento que va más allá de mi persona. Siento que con él le están dando visibilidad a una disciplina que dentro del cine pasa a veces desapercibida. Mi madre desafortunadamente amaneció un poquito enferma y entonces para no romper con el carácter y con la costumbre de sus 40 años de trayectoria, pues va a seguir desde el background asegúralos de que todo salga bien. Yo sé que ella le quiere agradecer a todos ustedes muchísimo este reconocimiento. Se siente muy padre este cariño que ha sentido de todos ustedes durante décadas y ahora pues estos reconocimientos los queremos agradecer muchísimo. Sara Hodge, directora del festival, señaló que es una alegría celebrar el trabajo de dos mujeres comprometidas y emprendedoras que se han encargado de sacar adelante al cine. Gracias por ayudarnos a celebrar dos carreras transcendientes en el ámbito cinematográfico, dos mujeres fuertes, con carácter, con decisión de poder dentro del ámbito del cine mexicano. Es un honor tenerles aquí en casa. Y seguimos luchando todos los días, Rosadela y todo su equipo en turno a buscar presupuestos y buscar la forma de seguir fortaleciendo el trabajo ya de la mujer dentro del ámbito cinematográfico. Y es un honor que en México podemos decir que los números, las estadísticas son mucho más altos que en otros países. En Estados Unidos menos del 4% de las mujeres son directoras de cine. En México llegamos a un número que estamos discutiendo entre 35 y 40%. Es un porcentaje muy alto a nivel internacional del trabajo de la mujer. Y bueno, entre los productores, pues voy a hablar, hasta ya estamos ganando terreno, estamos rebasando, hasta el 60% de los productores del cine mexicano son mujeres. Fernández ha intervenido en producciones como La Ley de Herodes, Antes que Anochezca, El Infierno, Kilómetro 31, entre otras. Mientras que Anna Roth, a lo largo de cuatro décadas de trabajo en la industria fílmica, participó en películas como Apocalipto, Titanic, Hombre en Llamas y muchas más. Con información de Verónica Pérez e imágenes de Enrique Romero. Enviados, Notimex.